En el día 23 de marzo, entre Atlántico Deportivo y Arsenal, surge un pelear y papel. Aquí hay un jugador de refri, y también hay varios jugadores, tanto en el ángel de Arsenal y de Atlántico Cachicuara. Y después de eso, hay un jugador de refri, y ahora me explico un rato de cómo es el proceso que está, ahora tenemos el refri. En el caso de una comisión que está independiente, que está elegido durante la comisión de refri de AVB, entonces, así que no se toma la decisión a base de nuestro reglamento. Este es un grupo que se sienta y nos va a actuar el verslag de el refri, y nos va a actuar el verslag de la comisión, el match commissioner, y así aplicar el reglamento. No, ya, de los strafes de pálil, hay un strafes que está encarados en los strafes de pálil, ya, entonces, ahora me sé cómo aplicar a base de lo que ha sucedido, no. En el caso de brindamiento, hay tanto que se haga strafes, en el caso de que está violenta o que se haga más que se haga en la strafes, te hace por durar años, por bajar en la strafes de años. Y también tengo que ver si el pasado acaba de llegar a cometer cierta infracción. No, depende. Si me dice que es un strafes con el abuelo donado de nuestra comisión de castigo, es diferente de los abuelos, dependiendo de su equipo o su equipo. Y a base de ese también hay que repartir el strafes. Y si es muy bueno, ya, el arsenal siempre también tiene opción de bajar en el grupo, si no está bastante contento con el strafes. No, me parece que en el pasado tengo una dorada que ahorrábamos, puede ser una strafes por 10 años de strafes, entre otros, para agredir el refri. Entonces, me gustaría decir que si yo me acuerdo con la mano, esto es un salto más grande cuando llegado a la 10 años. Si es bueno o bueno, hay una jugada de fútbol, o una jugada de contacto, siempre hay una emoción en el frente, siempre. Tenemos que tener una emoción en las mismas partes de nosotros, Sin embargo, hay gente que tiene rabia, hay gente que tiene emoción de huelga, que toma una decisión y después se acaba en el regreso. Pero hay gente que tiene dolor, por lo tanto, es un año, hay gente que tiene dolor, hay gente que tiene dolor profesional, siempre está contener a mí, ahora no está muy rabiando. Sin embargo, hay gente que tiene que hacer un nivel profesional, esta pasa, con la emoción, comete un error y después se va a lamentar. Pero es algo que hay que decirle que está en el fútbol, todo el mundo, no solamente en Aruba, todo el mundo, y esto va a quedar bien también, entonces es un contact spot, es parte de cómo aguantar su emoción, es parte importante.